Hola Araceli, yo soy Eric Rubin y porque sé lo que significa esta canción para ustedes aquí está esta rolita que yo también le tengo muchísimo cariño esto es contigo, felicidades Yo no sé cómo encontrar el medio más veloz para estar junto a ti Yo no sé cómo cambiar el tiempo y poder dar vida a algo mejor Quisiera salir de aquí corriendo y alcanzarte de una vez Para ver si al fin del ocho está la luz que me conduce a tu lado y me da la paz que tú das cada vez Yo no sé cómo domesticar mi corazón y entregártelo Yo no sé cómo es que tú haces que cuando te veo soy feliz Quisiera salir de aquí huyendo Otra parte de una vez Para ver si así termina esta angustia que es Decirte lo que siento y que me vuelvo loco por volverte a ver Contigo estaré contigo, contigo estaré contigo estaré contigo estaré No importa lo que haya que hacer contigo estaré contigo estaré No importa lo que haya contigo estaré 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 Quisiera salir de aquí huyendo Y atraparte de una vez Para verse el fin de noche Está la luz que me conduce a tu lado Y me da la paz que tú me das siempre Contigo estaré, contigo estaré No importa lo que haya que hacer Contigo estaré, contigo estaré Moviendo el tiempo a tu merced Alonizaré Alonizaré Los planetas de tu piel Me devastaré Alonizaré Los planetas de tu piel